Estamos con Cecilia Lafache, que es subsecretaria de Medio Ambiente del Gobierno de Junín. Se había anunciado el sorteo de 50 composteras desde el área, bueno, continuando con la promoción de distintas prácticas, Cecilia, que favorezcan al cuidado del medio ambiente. En el día de hoy se han entregado esas 50 composteras y se le ha dado una charla a los vecinos ganadores. Claro, exactamente. La verdad que es una jornada muy fructífera, la gente muy interesada, muy motivada también y contentos de haberse llevado una compostera. Se sortean 50 y, bueno, la verdad que contentos todos. Y un poco la idea es transmitir este mensaje de que todos en nuestros hogares podemos hacer mucho por cambiar hábitos y tener hábitos saludables, hábitos que son muy positivos y que tienen un gran impacto en este cuidado del ambiente. Por un lado podemos separar los reciclables y, por otro lado, podemos tratar este residuo húmedo que casi es la mitad de la bolsa de la generación que tenemos en nuestras casas. Así que, bueno, la idea era poder darles esta capacitación. Así que, bueno, muy, muy positivo. Toda esta materia orgánica viene de la tierra, ¿no? La verdad que esto son hojas, son residuos que tenemos de la producción de lo que vamos alimentándonos. Y también se transforma y vuelve también de vuelta al ambiente, porque, bueno, podemos ir abonando distintas plantas, nuestras huertas o árboles. Así que también vuelve al ambiente. Hay mucha gente que está interesada en este tema de compostaje. Hay muchas escuelas a donde también estamos yendo y las estamos llevando a las composteras porque los chicos están interesados también en esta práctica, en este cambio de hábitos. Y cada vez la gente se suma más. La verdad que hubo mucha gente que quedó afuera y lo lamentaba y nos hacía en este comentario. Así que probablemente sigamos haciendo estas acciones de entrega de composteras y sorteos. Así que, bueno, nos tienen que seguir en Instagram, que ahí vamos publicando todas estas, bueno, actividades que vamos haciendo desde el área. Ambiente Junín. Ese es el Instagram de, bueno, de la Subsecretaría de Ambiente. Bueno, y además de esto, en ese Instagram pueden conocer todas las propuestas, todas las actividades y todas las acciones que se llevan adelante. Y sí, también es una forma de comunicar tal cual todas estas acciones que llevamos. Bueno, este sorteo, después las entregas de los ecotachos, como mencionaba recién, para que todos puedan tener un sitio de disposición en el domicilio y llevar esos residuos a los puntos verdes. Las campañas de reciclado electrónico que próximamente la vamos a hacer ahora en el mes de agosto. Así que en Instagram sí, claramente es la forma de comunicar todas las acciones y los programas que llevamos desde la Subsecretaría. Gracias.